Bueno, ya estamos hoy día 27, aquí estamos en Ollantantambo ya, para tomar el tren que nos va a llevar a la ciudadela de Aguascalientes, Machu Picchu. Estamos con Irlanda, Irlanda, a ver. Hola. ¿Ya lista para subir al tren, para irnos a...? Muy, muy lista y preparada. Bueno, desconozco cómo sea el trayecto, si veremos abismos, que eso es lo que me da un poquito de temor. Pero igual ya estamos acá y el deseo de conocer las ruinas de Machu Picchu es tan grande que eso lo dejamos a un lado del temor, ¿no? Bueno, vamos a buscar. Enfoque a los turistas de otras... Turistas de cualquier cantidad. Bueno, ya estamos instalados en el tren, donde ya vamos a irnos a la ciudad de Machu Picchu. Ya está lista ya para subirnos al Machu Picchu. Muy, muy lista y preparada ya. Con esa fuerza que se necesita para subir al Machu Picchu. Y también con bastante aire en los pulmones, porque lo vamos a necesitar. Mi sueño ya cumplido. Estamos en la estación de aguas calientes y ya estamos, pues, ya para subir a las ruinas del Machu Picchu. La luz se hizo sombra y nació el indio. La cuna se hizo sombra y nació el indio. Prisionero en tu suelo, indio cautivo. Sin luz en la mirada, indio sombrío. Desde las ruinas de Machu Picchu. Saludos para todos. Un sueño cumplido. Un sueño hecho realidad. Conocer las ruinas. El origen de nuestra civilización. Perú, te queremos mucho. Gracias por ofrecernos esta maravilla. Que es una de las maravillas más grandes del mundo. Les invito a ver. Está rodeado de puras montañas, ¿no? Ahí está el río. A Irlanda le gusta verlos ahí mismo. Ya de aquí bajamos a la ciudadela. Un rato más. Allá está la cara del indio. Tiene la frente. La nariz. Bueno, hoy 27 de agosto del 2019. Por tercera vez yo aquí en el Machu Picchu. De verdad que me encanta ver mis ancestros. Ya vamos a bajar para allá. Pero me gustaría que Irlanda nos termine de cantar la canción. Me quedé con la... Y nació el indio, la cuna se hizo hombre. Y nació el indio, prisionero en tu suelo. Indio cautivo, sin luz en la mirada. Indio sombrío. Ayer montañas. Ayer montañas, hoy solo escombros. Y herve mi entraña cuando lo nombro. Serás otra vez montaña. Y habrá fulgor en tus ojos. Y habrá fulgor en tus ojos. Tu risa oiré y feliz serás. Y feliz serás. Serás otra vez montaña. Y habrá fulgor en tus ojos. Tu risa oiré y feliz serás. Y feliz serás. La luz se hizo sombra. Y nació el indio. Que formó todo este imperio. Nació Memo Feria. Bueno, vamos ahora a caminar allá para abajo. Seguimos ascendiendo al mirador del... Estoy un poquito agotada, de verdad. Aparte un poquito el aire. Seguimos observando esta maravilla. Esta octava maravilla del mundo. Que es las ruinas del Machu Picchu. Aquí con las llamas. Típico de nuestra cordillera interandina. Animalitos que tienen tantos años. Habitando aquí en esta cordillera. Seguimos haciendo tombas. Un poquito cansada. Porque es ascendido. No me he informado cuántos metros. Pero mire la cantidad de turistas. De todas las nacionalidades. Impresionante. Y eso que estamos martes, ¿no? Pero... ¿Cómo serán los días... Los fines de semana, ¿no? Que mucho más turistas. Continúa Memoferia para su canal. Informando. Oye, tómate, va, tómate. A ver. No, no son... No, sí. No son agresicos, no. No, cójela nomás, así. ¿Tocó? Como que le hagas un abrazo, así. Así. Ahí está. Bueno, ya, 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 ya. Ja, ja, ja. El famoso Machu Picchu Cualquier cantidad de turistas Aquí está la piedra donde Yohana se subió Es a Yohana La Irlanda que sigue tomando fotos Ahora sí vamos a ir a bajar a conocer la Ciudadela Bueno, voy a captar a petición De los memes clásicos Un pasillo en las ruinas de Machu Picchu Un pasillo muy conocido que fue éxito en la voz de la señora del pasillo Carlota Jaramillo Esta pena mía no tiene importancia No es más que el recuerdo de una melodía El íntimo sueño de alguna fracasía Que todo se puede que la vida es triste Que no tendrás nunca por más que te espere Que ya no me quieres como me quisiste Dos estrofas lo voy a decir Esta pena mía que es mía Muy mía No es más que el recuerdo No, está mal Me equivoqué Ahí está Gracias Irlanda Ahí me corta Gracias Irlanda por la visita al Machu Picchu de verdad Espero que te haya gustado esta invitación A Dios y a una persona Que no hay que decir el nombre No, pero bueno A Dios y a esa persona Agradecerle Infinitas, infinitas gracias Gracias por permitir que yo vea Esta maravilla Que queda en la cordillera de los Andes Y en el país que admiro mucho y quiero Como es Perú Y al ser esta maravilla del mundo Es un sueño cumplido Gracias Bueno, ya le hemos cumplido el sueño a Irlanda Falta que cumpla mi sueño La amistad es muy sincera Y siempre pues Estaremos pendientes de la carrera Ya se vienen proyectos nuevos Las hermanas Gloria e Irlanda Moncada Se ha conversado con el maestro Hugo Almanza Durán Con Juan Rebaza Rebaza Y así que hay muchos proyectos Bueno, nosotros vamos a Mil gracias A cerrar este Bueno, no a cerrar porque vamos a continuar Vamos ahora sí a bajar a la Ciudadela Ahí la Ciudadela Donde pues este Ven al majestuoso Machu Picchu Una de las siete maravillas del mundo Ya conocí la historia de la libertad Ya conocí La El Machu Picchu Me faltan cinco más Bueno, seguimos Con errores y todo Los queremos mucho Por el canal de Memo Feria Y los Memo Clásicos También Bien Bien Ahí es que lo preguntamos todos Gracias por ver el video 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 Gracias